Me provoca un vinito blanco, yo le voy a robar el vino a todos aquí porque nadie se lo ha tomado. Estábamos esperando para tomárnoslo al hacer un pescadito que tenemos en la nevera, pero la gente, voy a intentar abrirlo porque no tenemos descorchado. Y está frito. Está frito. Ya me lo voy a tomar. Vamos a ver si logro sacarlo. Porque no tenemos descorchador y no quiero fundirlo. Ahora sí. Ya, vamos a ver. Es que no estoy en mi mejor momento. Pero no me muevo un poquito. Vamos a ver. No tengo más fuerza. Ay, se va para abajo. Ya, vamos a ver. No, vamos a ver. No, vamos a ver. abajo Yo sí soy gafa, yo lo puedo bajar con esto, obviamente, obviamente, porque es un tornillo. Una nave, más, tres vueltas más, yo creo que ahora sí. ¡Ay! Lo que sé es que ya me duele aquí. ¡Ay, ya va! Va para arriba. Poco a poco. Pero vamos a poner a cargar esto igual, porque es que... Sigamos. Aquí. Porque no quiero que se vea el cable. Ya, vamos a seguir intentándolo. Muy rico. Salud. Dímelo. Está rico. Un chardonay arimto. 2022. Este vino resultado de selección de tubas castas cultivadas en suelo. De charneta y campo típicos de la región de Otojo, conferindo estructura, sabores frescuras. ¿Vino regional de Otojo? ¿Vino regional de Otojo? Bueno, lo cierto es que me voy a tomar un par de copas. Y yo le agrego. Voy a buscar unas aceitunitas negras. Lo que yo tengo aquí. ¿Verdad? Así que nada. Así pueden abrir un vino. Mira, un tornillo gigante. Le metí el tornillo. Lo saqué. Así que nada. Yo agrego aquí las aceitunas. ¿Verdad? Las aceitunas. Hoy quería ir a la playa, pero... Pero no sepa ya no. Entonces... Con ese vino. Divino. Con la aceitunita. El saborcito. Debería de rebajar esto. Un poquito. Para que entre en la botella y poder meterlo a la nevera para que se consabe más un minito así frito. Así que nada. No va a entrar. Chao. Eso era todo.